Hola que tal amigos, sean bienvenidos a una aventura más en este canal. Hola. En esta ocasión vamos a felicitar a nuestro padre por ser el día de los padres. Hola que tal amigos, quédense hasta el final de este video. Hola amigos, también queremos mandarle un saludo y un abrazo para todos los padres del mundo, ya que hoy es su día. Hoy en este día tan especial, las aventuras de un oaxaqueño, quiero agradecer a todos los padres que están suscritos en este canal, por regalarnos un like, suscribirse y sus comentarios. A continuación voy a dedicarle unas palabras para mi querido padre. En vida hay que darle gracias a nuestros padres por el amor que nos tienen. Papá, hoy lo felicito por ser el día del padre. Felicidades, padre, amigo, gracias por haberme dado la vida, por su educación, por su tiempo en la salud, en la enfermedad. Usted siempre ha estado con nosotros, con dinero o sin dinero. Usted siempre se ha preocupado por nosotros. Gracias. Hoy en vida le queremos dar las gracias por todo, papá. Muchas gracias. Felicidades a todos los papás del mundo. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo para todos. Gracias por ver los videos. Gracias, hijo, por palabras que le dijiste. Pues así es que nosotros como padres tenemos nuestra obligación de cuidar a nuestros hijos. O nosotros sabemos, así como dijo mi hijo, pues nosotros aunque no tenemos dinero, hay o no hay dinero, nosotros pensamos en nuestros hijos. Por eso yo le doy gracias a mi hijo o a mis hijos que están conmigo en este momento o en este día. Padre no es el que deja a sus hijos por ahí nomás, sino padre es el que se dedica a cuidarlos, hay o no hay dinero. Por eso él se encarga o él es el sustento de la casa. Por él la casa tiene dinero, porque él es el que trabaja y protege a sus hijos. Un padre siempre nos cuida aunque estamos enfermos o desde chiquititos, ellos nos cuidan, los papás nos cuidan. Muchas gracias, papito, por todo, lo queremos mucho. Ahora le vamos a dar un abrazo a nuestro padre. Felicidades, papito. Gracias, papito. Gracias por todo. Muchas felicidades, papito. Gracias, mi amor. Muchas felicidades, papá. Gracias, mamá. Gracias, papá. Les mando un fuerte abrazo a todos los papás del mundo. Muchas felicidades hoy en su día. También hay que darle gracias a nuestro padre, Dios, por habernos dado la vida y otro día más de vida. Muchas felicidades. Muchas felicidades a todos los padres del mundo. Muchas felicidades a todos los padres del mundo. Gracias, papay. Gracias, mi amor. Muchas felicidades. Gracias, papá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotros cuando estábamos chiquitos, muchos nos enfermábamos, pero nuestro padre nunca nos abandonó. Él siempre estaba ahí para nosotros. Él nunca nos abandonó. Por eso, en estos momentos vamos a llevarlo a pasear un ratito. Lo vamos a llevar para que vaya a conocer nuestros paisajes que tenemos en nuestra comunidad. Así como dijo mi hijo, pues nosotros sufrimos mucho con nuestros hijos. Pero nunca dejamos que todo esto, o vamos a dejar solos nuestros hijos, porque por eso estamos para cuidarlos. Por eso yo agradezco mucho a Dios por todo y hicimos lo posible con nuestros hijos. Y por eso aquí estamos, ya somos cinco con nuestra familia. Vamos a pasear, amigos. Gracias. 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 Hijo. Hijo de los hijos del campesino oaxaqueño Hijo de los campesinos oaxaqueños. Hijo de los campesinos oaxaqueños. El sol, nosotros siempre trabajamos en el campo. Yo los invito a que vean mi canal. Mi canal se llama El Campesino Oaxaqueño. Nosotros somos muy orgullosos de ser oaxaqueños, pertenecer al estado de Oaxaca. Y arriba, Oaxaca. Y arriba, Oaxaca. Así disfrutamos esta aventura con el campesino oaxaqueño. Amigos, si tienen a sus padres, disfruten su tiempo que está vivo con ustedes, porque la vida es corta, amigos. Por eso hay que disfrutar con nuestros padres ahorita que están vivos. Así es, mis amigos, como dice mi hermano, hay que disfrutar mientras que nuestros papás viven. Mi papá es el campesino oaxaqueño. Este es otro video más de las aventuras de un oaxaqueño. Si les gustó este video, suscríbanse, comenten y compartan. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Gracias. Nos veremos hasta el próximo video, mis amigos. Muchas gracias por ver nuestros videos. Que Dios los bendiga. Un abrazo para todos ustedes. Gracias y que Dios los bendiga. ¡Feliz Día del Padre! A todos los padres del mundo, ¡Feliz Día! ¡Feliz Día del Padre! Les desea las aventuras de un oaxaqueño. Gracias. Gracias por ver el video.